Bueno, ganadora, enhorabuena en primer lugar. Cuéntame un poquito, porque sé que va para la tierra. Cuéntame un poquito para dónde va ese premio. Pues mira, he estado... Bueno, el premio va para los nueve. Lo he repartido entre todos los compañeros porque cada asociación por la que hemos estado trabajando estos meses necesita muchísima ayuda. Todas. No te puedes ni imaginar las monjitas del Sevilla la de ayuda que necesitan. Entonces no podía llevarme 30.000 euros solo para una causa. Como yo sigo colaborando con Afadeca y lo llevo haciendo bastantes años, sé que el objetivo que es conseguir 150.000 euros para poder hacer... Vamos a hacer en el hospital de la Risaca de Murcia un jardín dentro del hospital donde los niños de la unidad oncológica puedan salir y ver un poco de luz y tener una meta por la que tengo que comer, tengo que ponerme bien, porque voy a poder salir a la jardín. Los padres con esos bebés que están ingresados puedan salir con sus hijos. O sea, es un trabajazo el que se está haciendo, ¿no? Y yo, pues cada mes he estado aportando cada gala que he ganado. Falta recorrido para conseguir esos 150.000 euros, pero no tengo duda ninguna de que se va a conseguir porque es una causa preciosa. O sea, es precioso. Y cuando se ve el trabajo y se ve que hay proyectos, no que mandas dinero a algo que no sabes a dónde va, ¿no? La gente se anima y trabaja. Y trabaja y se anima y va a los conciertos y va y participa. Entonces, eso, para esa causa he estado trabajando. Y me parece preciosa. Muchas gracias. Y vamos a hablar de los personajes a los que has interpretado. Has hecho muchos muy distintos. Los has abordado todos. Pero ¿ha habido alguno que te haya resultado más complicado? Uy, María Jiménez, la llevo clavada. María Jiménez, eso me costó una barbaridad. No sé quién me dijo, ¿por qué no haces a Lora Flores? Digo, ¿qué quieres? Dame la pistola. Dame la pistola. Pues también lo hubieses hecho bien. Sí, bueno, bueno. Pero bueno, creo que de cada uno de ellos he aprendido. He aprendido muchísimo. ¿Y ha habido alguno que te hubiese gustado interpretar que tengas también la espinita clavada? Bueno, Pablo y yo siempre quisimos hacer un dueto de Camp What May, de Moulin Rouge. Y a ver si alguna gala nos llevan de invitados, si podemos hacerlo. Vamos a dejarlo ahí. Si cuela, pues cuela. A ver si convente. ¿Y recuerdas la actuación que más te haya gustado de otras ediciones? A ver. Es complicado quedarse con una. Es difícil quedarse con una. Yo recuerdo una súper chula que fue Rocco haciendo el mago de Oz, Summer of the Rainbow, que fue con el... Tu cara me suena mini. Fue súper bonita. Y ahora para concluir, ¿recuerdas, echando la vista atrás, la primera vez que te disfrazaste e imitaste a alguien? Nunca lo he hecho. ¿La primera vez en tu cara me suena? La primera vez en tu cara me suena. Me he disfrazado muchas veces, pero es de princesa, de cuando era pequeña. Bueno, pues nos quedamos con la princesita. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti. Enhorabuena. Gracias. Gracias, querido. Gracias. Gracias.